A partir de este momento comenzamos el cuarto y último segmento de Campo Directo para este día sábado. Nos encontramos en la zona de Oliva y en plena siembra de trigo, que es lo que más nos gusta. Nos gusta estar junto al hombre de campo trabajando. Y nos encontramos con los amigos Quevedo Canavense, concesionario oficial Crucianelli, para el centro y norte de la provincia de Córdoba. Silvio, en primera instancia, desde ya muchas gracias por invitarnos. Contanos dónde estamos y por qué estamos hoy aquí. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, en esta oportunidad estamos visitando a un productor y contratista de la zona, que en este momento están brindando servicio aquí en la localidad de Oliva, en un establecimiento agropecuario que están implantando en este momento trigo, con las condiciones que hoy tenemos. Y bueno, vinimos a visitarlos y a ver un poco el tema del funcionamiento de los equipos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. El equipo es una Crucianelli pionera, 55 líneas, 17 y medio. Hoy está haciendo trigo. La máquina cuenta con un equipo de siembra de grueso para soja, a placa. Y bueno, es una máquina bien equipada porque también tiene un kit de grueso intercalado para hacer soja o maíz a 52 centímetros. Este productor también siembra alfalfa con la máquina, así que es una máquina que se usa todo el año. Y el mantenimiento de campaña a campaña es un mantenimiento bajo porque la máquina no cuenta con rodamientos especiales. Son todos repuestos comerciales, digamos. La siembra de trigo es un hecho, pero el productor ya está pensando en la gruesa. Sí, sí, de hecho, bueno, como sabrá, y que estamos trabajando mucho en la zona del norte de Córdoba, tenemos vendidas, con respecto al año anterior, aproximadamente un 50-60% más que el año pasado. Máquinas de grano grueso, máquinas que se van a usar en noviembre. Se están haciendo operaciones desde el mes de marzo empezamos y ya tenemos fechas de entrega los primeros días de agosto, en el caso de Crucianelli. Realmente, muy bien en cuestiones comerciales, venimos trabajando muy bien. Hoy, en el caso de Crucianelli, estamos manteniendo planes con líneas de crédito interesantes, a tasas muy acomodadas, inclusive financiaciones directas también, con planes hasta 15 meses, ¿no es cierto?, en pesos, directos de fábrica. Entonces, también esto ayuda a que el productor pueda hacer inversión en este momento de la Argentina. Sebastián, muchas gracias también por invitarnos a participar de esta jornada de siembra aquí en Oliva, ¿no? No, muchas gracias por venir y por mostrar el producto y mostrar una máquina que ya tiene un buen tiempo de uso y hablar con el operador de la máquina para saber realmente las condiciones de siembra de la máquina y con el provecho que se le sacó a la máquina. Bueno, estamos realizando una siembra de trigo con fertilización. En el lote este nos encontramos con buena humedad. En esta zona tenemos aproximadamente 200 milímetros de agua acumulada en el perfil, que es muy bueno para alargar con una siembra de trigo. Este año se adelanta un poquito la fecha de siembra porque nos encontramos con la humedad media justa y, bueno, en los próximos días no se registran probabilidades de lluvia, entonces los productores decidieron adelantar la fecha de siembra. La sembradora es una pionera 55-17, modelo 2017, ya esta es la tercera campaña de siembra fina que le realizamos. La tiramos con un tractor de un 8-270R Yondir. Bueno, la máquina anda muy bien, se adapta a todas las condiciones, en terrenos duros como hay este año, que están muy pisoteos por las máquinas. La máquina entra bien y, bueno, en lotes con mucha chala, la máquina hace muy buenos resultados. Bueno, a esta máquina nosotros la elegimos principalmente porque somos productores de alfalfa y sembramos el alfalfa nosotros mismos y, bueno, nos gusta que esté bien cerquita el espacio entre línea y línea. Y, bueno, hay una máquina que puedo sembrar fino y grueso a la vez. La máquina está configurada a 17 centímetros y medio, tiene un kit de grueso para soja a 35 centímetros y puedo hacer maíz a 52 con los cuerpos intercalados. ¿Cuántas hectáreas trabajas durante el año? Y entre fin y gruesa hacemos aproximadamente 4.000 hectáreas, entre soja, maíz y trigo, y alfa. Si en algún momento la renovamos, es algo, cambiar la marca, la misma, pero a lo mejor implementar algún sistema de siembra, de pre-assism plantium o un air drill, algo que tenga un poco más de capacidad de trabajo y de transporte en los caminos. Bueno, una de las ventajas que tenemos, que lo tenemos a Seba y a Silvio, acá pegados. Bueno, nos brindan un excelente servicio técnico, principalmente. Te atienden en todo momento y, bueno, te dan todo el tipo de solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!